Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero mostrar las primeras imágenes oficiales de una nueva figura para la serie Studio Series de Transformers se llama, esta es precisamente la primera figura oficial de la nueva película Transformers Rise of the Beast que se va a estrenar en junio del año siguiente, o sea 2023 y bueno, se trata en esta ocasión del Clase Boyega el Terror con Battletrap y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente en primer plano el modo robot de este Battletrap y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno el cual es un camión grúa marca GMC de los años 70, 80 más o menos y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo en un comparativo de tamaño con, en esta ocasión con esta figura esta otra figura de Studio Series, en este caso es Hot Rod de The Last Knight bueno, y acá podemos verlo en modo robot haciendo una pose de batalla y podemos ver que su mano derecha es reemplazada por una bola de púas como ustedes pueden apreciar y bueno pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno bueno, y podemos ver que está el emblema de la marca GMC incrustado en la parte frontal de la parrilla bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot también con su bola de púas reemplazando su mano derecha bueno, y acá podemos verlo precisamente también en su modo alterno bueno, podemos verlo aquí con su, con su, que en su grúa está instalada precisamente su bola su bola de púas y bueno y acá podemos verlo en su modo robot visto desde atrás y acá podemos verlo en su modo vehículo también visto desde atrás también y acá podemos verlo en su modo robot desde el costado derecho y acá podemos verlo en su modo vehículo desde el costado derecho también y acá podemos verlo precisamente en su modo vehículo visto desde atrás y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde arriba bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde abajo bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con, en modo vehículo con Hot Rod de Studio Series de The Last Night y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera chao